Serafín Bliss es mentor y promotor en temas de STEM. Sí hemos desarrollado tecnologías a nivel local con la que hemos podido tener oportunidad de hacer presentaciones a nivel de una red latinoamericana de informática educativa. Ha colaborado con el MIT para desarrollar habilidades tecnológicas en jóvenes. Tuvo una experiencia previa de trabajar en la secretaría en un proyecto del MIT llamado Computer Clubhouse, en donde la filosofía de trabajo del Media Lab era de que estos espacios se convirtieran en una oportunidad para los jóvenes en relacionarse con las tecnologías emergentes o del futuro, para desarrollar un perfil de innovación, de creatividad. Además, ha preparado a cientos de estudiantes para competencias internacionales de robótica. Eso le da un giro porque no es solamente pensar en la tecnología como tal, sino en el desarrollo humano, de cómo ellos pueden, a través de la tecnología, traer soluciones a otro ser humano o a algún problema de su entorno. Hemos tenido años en donde han habido 700 chicos inscritos en los diferentes tipos de eventos de tecnología que hacemos, de concursos, tanto la Robocop como la Robotic.